Precisamente en el reloj del tiempo, ahí en la esquina, entre la séptima y la Jiménez, da la hora, son las nueve y doce minutos de la mañana, y aquí presento, a pocos pasos del reloj, la lámpara del alumbrado público, que no duerme ni de día ni de noche, la lámpara por la séptima, que no duerme ni de día ni de noche, porque no puede dormir, porque no puede dormir, no duerme, tiene el ojo abierto de día y de noche, de día y de noche, tiene el ojo abierto, la lámpara del alumbrado público de la séptima. ¡Ayú, bebé!